Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de este sábado 5 de noviembre de este año 2022. Hoy la iglesia nos propone para recordar a los santos Zacarías y Santa Isabel, los papás de Juan el Bautista. De ellos pues no conocemos mayor cosa sino lo que dice el Evangelio de San Lucas, nada más. Pero son santos que merecen nuestra devoción, nuestro homenaje porque han sabido responder al llamado de Dios. Bien, el Evangelio que nosotros escuchamos de San Lucas nos dice Jesús que nos ganemos el reino de los cielos con el dinero injusto. Para que así, usando las cosas de este mundo, podamos encontrar el reino de los cielos. Es muy importante que aprovechemos nosotros la ocasión que se nos da de vivir aquí en este mundo para alcanzar la vida eterna. Dice el Señor que si un siervo no hace las cosas que debe hacer, pues no se le entregará ninguna responsabilidad. Pero si por el contrario, aquí es muy responsable, seguramente será llamado a darle una gran responsabilidad en el reino de los cielos. Para eso estamos nosotros, para ser responsables en nuestra actividad como cristianos, ayudar a los necesitados. No dejarnos convencer por las riquezas de este mundo. Dice el Señor que tengamos mucho cuidado porque no podemos servir a dos señores, a Dios y al dinero. Que el dinero nos ganará la batalla. Por eso seamos prudentes en el manejo de las cosas. De ahí que nosotros podamos ver cómo en nuestra patria, por cualquier cosa, pues se vende al amigo, se vende a la otra persona, se le roba. La corrupción que es el origen de toda esta violencia y de toda esta situación que vivimos en Colombia. Por eso debemos transformar nuestra mente y nuestro corazón para servir a Dios con todo el alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Un feliz y santo día para todos.